Bueno, el río, oye, creo que me tocara quitarme los patos de un palito, oye, que no me voy a saltar aquí, que me dejan sin suña. Aquí pasa un caballito hace rato, cuando iba a parar, bueno, uy, 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 hombre, uy, ¿no? Y más vacas. Más vacas. Es más vacas. Espera que no se va a dar calles. No, pues. ¡Puya! Más vacas. Más vacas. Más adelante más río. se va a mojar el pantalón vamos a puse el otro me caigo ahí no es gran quebrada que hay más mi misión cumplida ve que chulo ve hay una vaca bueno tal vez que vamos adelante y pondremos mis zapatos